Hola a todos, soy Yurin Yurin y esto es Final Fantasy XII de Zodiac Age Hola Gross, no te preocupes que a las 6 y media nos vamos todos, o sea Antes a lo mejor no, pero a las 6 y media tengo que cortar, así que No te perderás mucho si te vas Bueno, como siempre no recuerdo que habíamos hecho el último día Así que a ver donde me quedé Ay, creo que había que entrar en una mazmorra esta que no me dejaba hacer nada Creo que fuera había que conseguir algo, pero no me acuerdo A ver, me va deprisa ¿Era por aquí o por el otro lado? ¿Por aquí no? Lo que no recuerdo es dónde Porque me pedía el hijo del alba o algo así Ahora lo miraré Sí, creo que no lo encuentro Y yo juraría que... Lo voy a buscar, porque si no nos vamos a estar dando vueltas como tontitos Y ya lo miré yo el último día Y no me acuerdo A ver Creo que era el hijo del alba o algo así lo que había que obtener Es que... Final Fantasy XII Guijo Alba A ver si me sale algo Tumba del rey Razeball Es este, ¿no? Templo de Emilio Esto es, esto es, esto es Atraviesa esa primera zona Vía de la nobleza hacia el sur Para entrar en la siguiente vía de la sabiduría Eso no es aquí Donde está el cristal de Emilio Atraviesa la primera zona Vía de la nobleza Pero esta no es Entonces, abre la puerta Hacia el sur Para entrar al propio templo En la cuestión de lucidez Aparte de los murciélagos Acércate al pedestal del alba Ya indicado en el mapa del juego Y se mira lo operó No sin antes equipar al líder Del grupo ¡Ah! Con el accesorio guijo de plata ¡Ah! Ya entiendo A ver, espérate que ahora No me acuerdo los comandos A ver, el hijo del alma ¿Dónde está eso? Hijo del alba Vale, menos mal No me tengo que ir a ningún lado ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué gustito! Vale, luego me lo podré quitar, ¿no? Me ha dejado el pene a cero Mierda, esto y... Están acostumbrados ahora al Star Ocean Que me dan ganas de darle al R1 Para que vuele Y si no, van no vuela, amigo A ver De hecho, ni salta Es que tengo la... Y al triángulo, claro Les anuncios Me he acostumbrado al... Al Star Ocean, macho Y quiero saltar Quiero volar Y no puedo Vamos a ver ahora Bien Bien ¿Qué? Es gratuito, ¿no? Vale Vale, ya me puedo cambiar el... Coso este Claro, que me salmó No me lo cambio El que tenía yo puesto No sé ni de coña Al fin, ¿verdad? Este que tenía puesto Eh, ¿cómo vas con esto? Eh, Balser Yo que estaba con Balser No me acuerdo No me acuerdo Pero de nada Escudo, no sé Yo que sé Quizá 5 Bueno, esto no queda Estar de más Eh, escudos le he puesto A ver En uso Uno de Dos Porque si me han dado El de hielo antes Y por algo será Vale Hay muchos, ¿no? ¿Puedo irme disimuladamente Sin que me vean? No, ¿verdad? Vale Buena Ya empezamos Con los estados alterados Raros Mirma A ver ¿Qué cuido Mirma? Porque siempre me baja mucho Ceguera Esna Genial Vale Esna puede con Merma Vale Vale Lo hago yo No os piséis ¿Qué huevos? Pero a ver Pero a ver Chiquillo Ataca a ese Gidipota De verdad ¿A quién se le ocurrió Poner gargolas vivientes? De verdad Ese se me va a levantar también O sea Es que lo veo ¿Eh? ¿Veis necesitar el guijo otra vez? Me lo voy a poner Por acá Bueno Me había parecido Que Vaya Otra Otra Sí tengo que subir de nivel Pfff Jajajajajaja Ya Ha Ha Uff 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 Se 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 No piséis Ah, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí No sale en el mapa eso Un cristal verde Lo sabía Qué cabrón Me he acordado De los cristales que me dijo el El del sitio este Vamos, hombre Vamos, hombre Sí, ya que soy Guardo la partida Espera, en este slot no En este Espero que no me lo haga mucho Lo de si quieres guardar Tienes que matar a este cristal, ¿no? Vale, por allí lo que no he hecho es mirar No, de ahí vengo Vale, vale, vale Eh, sí Eso se va a mover Estaba pensando en las estatuas estas Pero bueno Algo terrorífico A ver Tendrás que matar al jefe No, jodas Me dice eso Dejo el juego, ¿eh? Está mateada por un gran poder Ya veo el gran poder Ay, dios mío Se ve en un bot Hola, gran poder ¿Qué es eso? Vaya con el unicornio Gracias Bueno, otros dos bichos Vamos a ver Que no fallece a por Andale A ver Yo no tengo Ni cura todavía Eh, espérate ¿Dónde era esto? Lo malo de esto Un cura más Si no tiene que echarme 20 curas A ver En los tres guardianes Confío Que al digno aspirante Al pacto entrar Inviten Que a todos los otros El paso cierren Yo ya estaba dispuesta A desenmarañar El Las palabras Pero no Si rompió El bloqueo De la puiguita Me permiten Volver para atrás Y guardar La parte Déjame en paz O no guardar Si no Curarme Bueno, y guardar Qué demonios O no guardar Hola ¡Hala! ¡Vamos! He vuelto al principio, vale Vale ¿What? ¿O vamos a la otra? Genial No va a ser ¡Ya! ¡Xa! ¡Ya! 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 No, voy a continuar primero Y luego voy por ahí ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Un bomb! ¡Azul! What the fuck No me gustan los bombs El azul es menos ¿Qué? ¿Qué? ¿Otro? ¡Oh no! ¡Uy! He leído kamikaze y digo ¡Corre por tu vida! ¿Qué hago? Eh ¿De dónde voy? Bueno, por ahí ¿Más bombs? No quiero bombs Ven aquí Tú solito ¡Oh, adiós! Anillos de rubé Joder, cuantas trampas ¿No? Vale, es por el otro lado Globo D ¿Por qué se llama Globo D? ¿Por qué? Es claramente un puto boom Y a este no me gusta Este me mató una vez ¿Verdad? Nene, si veis que a mi casa Va a ir corriendo Sabía yo que no me gustaba Hombre, no Tú no A ver No Vale, y ahora Si estáis quietecitos Y os movéis ¡Hola, Dani! Uy, trampita Joder Aquí va, aquí va ¿Qué? Ah No piste la trampa Por aquí Por aquí Por aquí Más aliante Es un cristal verde Me han timado De guardado Y no era para guardar Me ha atacado Me ha atacado Un punto guardado Vale, voy a ir por el otro lado Primero Vale 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 No 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 sé a dónde lo echa Aquí Sinseo ya lo ando viendo Aunque no me parece muy allá Pero bueno Viéndolo lo estoy viendo Ah, tengo que saltar uno ahí Ah, tengo que saltar uno ahí ¿Qué es eso? Vámonos 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 Uy, qué Joder Qué mierda de Una shura Qué mierda de guiles Joder Una shura ¿Qué es eso? Una shura ¿Qué será? ¿Qué tiene? Ah, míralo ¿Sabes lo es ninja o uno? Yo eso no tengo, ¿no? Oye, lo mío es katana ¿Verdad? Efectivamente Eh Eh ¿Habéis visto episodios Que no se afine? Yo no puedo avanzar Lo más he tenido que ver Cada capítulo dos veces Pero si han salido Han salido cuatro o cinco, ¿no? A mí es que El prota no me gusta Y los demás tampoco El prota me caía bien Al principio Y luego ya cuando Su motivación Era únicamente Pechos Dije Fuera Ya no me gusta Que pensaba Que iba a ser la coña inicial Y resulta que no Y digo What? ¿Qué me estás container? A ver Que no puedo avanzarlo Sin ella Ah Vale, vale, vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso del Rinch? ¿Yo para qué quiero eso? ¿Qué? ¿Qué? Por ahí mismo Humana Permíteme que lo ponga en duda Oye, pero Voy a pasar de largo Porque no quiero que me mate No 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 Espera ¿Qué acabo de hacer? Me he vuelto A ver No ¿Qué hace esto? Hijo de puta Me ha salido A ver si me van a hacer Un Camitaste Gaito Y en esto A ver Voy a pasar por riendo Otra vez Deje ¿Qué? ¿Qué? Tres guardianes Hacia la espada Volveos Y con el portador De la prueba Lealtad Juradme Vale Bueno Yo por si acaso Por si acaso Me voy a poner otra vez El viejo del alba Me ha dicho Que a la espada Jure Eso es aquí En este lado ¿No? ¿Esto es una espada? No sé Toca la tatua ¿Qué? Sí Pero es un chaval Que no ha vivido Como un chaval Esa es la diferencia ¿Sabes? Ah Esa es la derecha Yo que sé Yo que sé Vamos a darle Una vuelta De campanaza No sé Para dónde Tiene que mirar Esto Pero bueno En todo caso Mira El chaval me gustará Si en algún punto Cambia de De perspectiva Digamos ¿Sabes? Si se va a mantener Así todo el sitio No me puede caer bien No solo es Lo que ha sido Un antisocial En progresa extrema No ha estado cerca No sé yo Hasta qué punto Eso sería Legítimo Pero bueno Alguien que Ha estado toda su vida Pendiente de sobrevivir Creo que lo último En lo que pensaría Es en esto Pero Vamos a ver ¿Y yo para dónde tiro? Aquí hay una puerta Espérate Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Pero vamos a esquivarles ¿Quién dice esquivarles? Dice pasar corriendo No le da Un sueño para él A ver Una cosa es que sea un sueño Otra cosa es que sea Tu motivación para todo ¿Sabes? Es la excusa Que ha cogido el autor Para hacer un hecho Y ya está ¿Sabes? Esta es la regla Pero yo soy más rara Que un perro verde No Es que es lo lógico O sea Si Diría yo Si tú haces Estas pendientes De sobrevivir toda tu vida Una cosa tan Mundana Te va a dar igual Diría yo Pero Bueno ¿Eso es lo que ha decidido El autor? Por lo que será Espero Pero vamos Que el resto Tiene su tela también ¿Sabes? A la cual es peor Que la anterior Yo solo espero Que mejoren todos Oye Oye No me irás a saltar Un boss Sin un Punto de guardao Hijo de puta Ay Ay señor ¿Por qué? Ay Bueno Ya avanzarás un poco Dani Ay señor ¿Por qué? Un campo magnético Envuelve a los combatientes ¿Qué ponía? Mierda Y yo no topé M ¿Qué ha dicho? Un campo magnético Rodea a los combatientes ¿De qué? Corón Tetra No ¿Qué pasa? Ah Danza macabra ¿Ha dicho danza macabra? Mmm ¿Puedo? Mmm No sé yo si me va a servir De algo ¿No? Pero Ah A lo mejor se refería a esto ¿Verdad? Ah no Pues esta puede Pues lo va a tragar Chaval Bueno Pues no ¿Qué está? Ah Hostia que ha funcionado ¿Y tú? Oye Todos los bosses así de fáciles Yo lo agradecería Sí, sí, sí Un boss que se muere Sí Por fin Yo creo que lo han hecho a posta Porque como no han puesto punto guardado Lo han hecho para acojonar Tipo Toma, toma un boss Sin cristalito Vale ¿Y ahora qué? ¿Para adelante? Anillo de sabio Espérate Voy a mirar estas cosas Porque me están dando muchos anillos Y estoy pasando de ellos Anillo rubí me baja Ah Espejo Que puta mierda Porque me he hecho en una cura Oh Hostias Hostia Accesorios 14 Niña Niña, niña Accesorios 14 Dime que lo tienes Accesorios 14 17 13 11 9 7 Dios mío Dios mío ¿Dónde está el 14? No ¿Dónde está el 14? 15 13 ¿Y el 14? No sé, coño El 3D Para mí no es tan mal No sé De tanto la postura Sí, eso sí Eso sí No está tan mal Aunque se le siga notando ¿Eh? ¿Les hace falta Aloha? Pues aprender a hacer eso 3D A ver Accesorios 14 ¿Dónde estás? Vale Este 70 Y este 60 Así que este Bueno, son 5 Otra vez este Espérate Había El otro estaba allí ¿Y para dónde lo he dejado? Mirando para acá ¿Verdad? ¿Para el Para el oeste? No sé La verdad Estoy un poco perdida A mí no me cae bien ninguno La verdad Máquima me da miedo El moreno es tonto Aman no pode Y power No está mal Pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha salido Cambio de liber? ¿Lo tengo que hacer yo? ¿O qué? Sí Ya No sé Una vuelta entera De las gemas De las gemas Si la vez que ha estado con Titan Que costura ni las ves Hombre El de las gemas Es entero 3D Yo diría que se nota ¿Eh? No sé Le voy a hacer Miradame ¿Por qué ha pasado algo raro? Y ya está Yo qué sé Si es que no sé Qué hay que hacer Transmite bien Lo que intenta Sí Yo creo que sí Pero me da mal rollo Claro Lo de power Es lo que me da miedo A mí también Uy Me equivoco El botón Eh ¿Para dónde tienen que ver Las estatuas? Tío Lo voy a mirar Porque si no Si no voy a ser el tonto Cristal de memoria A ver si sale algo Cuando puedas Gira a la derecha Para ir a la galería de previsión Eso es lo que he hecho Al oeste Justo lo he dejado ahí Es que es súper yo Abre el mapa general Y ya verás Ah Y una flecha A ver Ah pues no No lo he puesto En el sitio correcto El objetivo Es que todas Miren al centro Al centro Entonces Si está bien En la que estoy ahora No Desde Que todas Miren al centro Macho Por la que me está poniendo De ejemplo Está mirando Hacia la izquierda No entiendo Desde la estatua Hacia la derecha Para que mire al norte No entiendo No entiendo No entiendo Vamos a ver Voy a centrarte con el cerebro Vamos a ver Baja las escaleras Para entrar en la galería De la razón Que la galería De la razón Es esta de aquí La estatua Se encuentra En el punto Que te indicamos Aquí en el Iteguillas Con la imagen De arriba Esta vez tienes que Girarla hacia la derecha Para que mire al norte Pues donde está mirando Ahora es el norte ¿No? Es que yo no sé Cómo está el mapa Este puesto Ve hacia el norte Por el pasillo De más a la derecha Y toma esa salida Al corredor De la separación Ve hacia el norte Al bastión De lucidez Y de nuevo al norte Hasta el cristal Para guardar la partida Regresa Hacia el corredor De separación Por donde viniste Y toma la salida Al lado este Para llegar Al bastión de acero Baja las escaleras Hasta el fondo Y prepárate Para enfrentarte A un jefazo Al otro lado De la puerta Que esto es lo que he hecho Y luego gira A la tercera estatua O sea Me he saltado Una estatua por ahí A la izquierda De manera que se quede Mirando al oeste Norte y sur Este oeste O sea Al centro Vale Vale Y me he saltado Al parecer una Vale Bueno De momento Lo voy a cambiar De sitio Creo que era A la derecha Espérate Porque no estoy segura Sí Vale Cambia a la derecha Ahora Espérate Ve hacia el este Para entrar En el corredor De separación Verás una escena En la que la estatua La espada gigante Se levanta Y se desbloquea Un pasaje Y al norte Al bastión De la lucidez Utiliza el transportador Vale Vamos a ver Si es verdad Que pasa eso O si me he dejado Una estatua Vale Vale Pues aquí No se ve nada Así que Me he debido dejar Una estatua Pero supongo Que estará En este lado Así que por ahí ¿Qué? Vamos por aquí Empanadillas 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 Rey Empanadillas Sabes que es lo más gracioso Que eso es una licencia total En realidad son guiozas Porque es chino Así que son guiochas Pero como aquí No conocíamos La guioza Pues empanadillas Vamos a guardar Si te gusta Como crujen Al morder Ahora Como los donos De mermelada Eso era de Pokémon ¿No? Guioza No son lo mismo Pero en forma de No, no Son 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 iguales Pero el material Es distinto O sea Normalmente Las empanadillas Son de carne Y Bueno Y las guiozas También ¿Qué cojones? Pero Están hechas Con otros materiales Que no saben Igual No sé decirte Con qué está hecho La verdad Y Toma la puerta Vale Voy a ir por aquí Es que no he visto Bueno Voy a ir igualmente Por si acaso Míralo Míralo Espérate No sé Si he visto En finas y alargadas Por lo tanto Al cocinar Las cruj Sí, no Y las empanadillas O sea Y las guiozas También pueden crujir Si las Si las haces Como se dice esto En freidora Y tal Pero es que No es el mismo Aquí está Vale Pues me voy a tener Que recarra Que me maten Porque si no No vuelo Menos mal Vale A ver Perfecto Perfecto Vale Esto es Lo que decía La guía De La animación Vale Vale Entonces hay que subir Por qué Yo voy a conocer Ayer a Melone El stand de Melone Da un miedo Que flipas Sí A ver ¿Cómo se llega hasta ahí Entonces? No sé Llegar allí Aquí Quizás No sé Ah, pues sí Mira que bien El poder del voleo Hay un cristal Vale Espérate Aquí no Vale ¿De qué personaje Hablas, Dani? ¿De qué personaje hablas, Dani? ¿De qué personaje hablas? Ah, sí, sí, sí Es un señor depravado Melone Vale 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 Accesores 14 A ver si llego ya No, equipo no A 82 Había leído 62 Digo No puede ser Que tenga menos ¿De qué? Espérate No, ¿dónde está? Esto es No 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 Sí Sí, es verdad Perfeito Vale A ver Tú abre la puerta Sí, ese momento es No sé si gracioso o what the fuck Pero algo es ¿Es esto Shiva? Oh my god Un momento, un momento ¿Es esto Shiva? Espérate No, Mateus Uhhh Se supone que tiene 3.500 de vida Eso no puede ser, ¿no? Entonces me lo cargo de una hostia Eh, eh, déjame Espérate ¿Qué cojones invocar, tío? Si es de fuego Eh, ¿qué haces? ¿Cómo vas? ¿Quién se no? No sé O sea, ¿qué me ataca aquí, tío? Tiro mal Uh Arrmate, usé Déjame en paz Uy, qué mierda lo ha quitado Espérate Y amas denunciar, ¿no? Arrmate, usé A mí déjate de tonterías, ¿sabes? Que me matan La guía debe estar mal No puede tener 3.000 y pico de vidas ¿Es imposible? No No ¡Suscríbete al canal! ¡La mierda que la he quitado, por el amor de Dios! Vamos a hacer... Ahí no, ¿dónde está? Aquí ¡A la Mateus, a Mateus! ¡Vaya hombre, me ha matado justo a H! ¡A la Mateus! ¡A la Mateus! ¡Ya está, Tau! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no me ha matado! ¡Eh! ¡Déjame meter! ¡Joder! ¡No dejarme quitar! ¡Déjame quitarme! ¡Señor! ¡Me puedes dejar quitarme al puto vano! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¿Y esta por qué no puede? ¿Por qué está durmiendo? Tiene sentido, sí ¡Vamos a ver! ¿Yo qué hago? ¿Por qué Bash no tiene? ¡Necesito a la estúpida de Ashe! ¡Ven a ver! ¡Ataca a mí una puta vez, que te quiero quitar Bash! ¡Vamos! ¡Vamos! Te veo que al final por las malas, eh y ni con esas ¡Venga, coño! ¿Me vas a dejar quitármelo en un puto día de estos o qué? Pero, pero... Oye, ahora, hijo De verdad Ya estoy dormido También Señor, dame paciencia Vamos a ver No, 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 no ¡No me maté un poco, joder! Bueno, algo la he quitado. Vale, ¿puedo quitar? Vale, ya empezamos. ¿Puedo cambiar? ¡Bien! Alguien le he quitado yo el Gambit antes, ¿verdad? No recuerdo quién. Vamos a ver. Vale, vamos a hacerlo por las malas porque si lo hago por la buena no me va a dejar. Pues el icono está bajado, ¿sabes? ¡Bien! Si el Gambit sí, porque si no es jodido. ¿Qué hace? ¡Ándale! Merma. ¡Buah! ¡Primero que me cure! O ni eso. Primero un esna a ti misma. Ahora un esna si te da tiempo. ¡Ah, vas! Y ya... Me vas a dejar un momento. Porque esta tía es lenta de pelotas. Esa no es mi cura. ¡Anda! Ya está. Venga, nene. Y ahora Ashe. Me ha dado tiempo de puto mira rodar la otra vez, ¿no? Porque esa tía, le foguera. ¡Ayuda! 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 ¡Ni de coña! ¡Anda! ¡Que me lo he cargado y todo! ¡Dame el espejo! ¡Anda! ¡Dame el espejo! ¡Anda! ¿Lo manda un espejo? ¡Jeje! ¡El espejo! ¡Míralo, Mateus! ¡Bien! Sabía yo que era un espejo, hombre Es que era clavado a Shiva Aunque no se llame Shiva No sé por qué ¡Uh! Vamos por el cofre Allí había otro... No, no... Ah, sí, 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 mira Vale... Dime que no hay otro boss O me doy media vuelta y guardo Es que no me fío nada No me fío un pelo Tú ábreme la puerta Que yo me vaya a grabar Eso Y no a Shiva, ¿verdad? Creo que en este juego lo que han hecho Es ponerle los nombres De los conocidos A los barcos Porque hemos estado Porque hemos estado en el Leviathan Y hemos estado en... En el Shiva Que lo habían destruido Y creo que han puesto otros nombres a... A las invocaciones No sé, una cosa muy rara Que se parece... Claro, o sea... Yo creo que es eso Que han cogido y han dicho Mira... Van a ponerle a las embarcaciones Los nombres que todo el mundo conoce Y a los experts les ponemos otros Que siempre son los mismos Que se lo voy a poner a alguien Se lo pongo yo ¿A Ashe o Abash? Yo diría que Abash Porque creo que he gastado PM Así que yo creo que se lo voy a poner a él Sí Bueno, de vez en cuando que cambian no está mal Al fin y al cabo son... 30 años de saga Se pueden permitir... Cambiar de vez en cuando Como hicieron en el 8 Que pusieron a Quetzal En vez de a... Eh... Lamu Que bueno... Ninguno es que fuera muy... Común... Pero... A veces el cambio... Yo no lo veo mal ¿Qué ha pasado? ¿Pisar una trampa mágica? ¿Han recuperado PM? ¿What? ¿Qué? ¡Ay, qué chulo! Esto es como los... Final Fantasy... Que siempre habían sido de fantasía Y llegó el 7 Y fue... Todo lo opuesto a la fantasía A ver... Y mira lo que supuso Un despegue de la saga O sea... Yo no veo mal que de vez en cuando Hagan... Intentos de... Mejorar, digamos O de cambiar No sé Esos... Las ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Y lo va a hacer igual? Menos mal ¿Ano? Vaya, mi teoría al cuerno Sí Sí, sí, sí Yo también estaba pensando lo mismo Me recuerda uno en concreto Además, que no recuerdo cuál es De qué sitio es Pero era así colorida también No recuerdo de dónde era No lo sé, es que no me sé el nombre Pero juraría que era de las que te dan En los mundos, no sé si en el de Peter Pan O algo de esto, es que no sé, no me acuerdo Ya lo coloco A ver si eso, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Me tengo que ir aquí? Bueno, los bichis, bueno, venga Bueno, los bichis, bueno, venga Por cierto, el Star Ocean lo está haciendo mejor de lo que esperaba Así que hay cosillas así Como la historia Es lo mismo de siempre Pero Me está gustando como están manejando El tema personajes Porque me los van separando Me están obligando a usar algunos Y van subiendo de nivel todos Y van subiendo de nivel todos, a la vez Está guay A ver ¿Dónde me mandaba esto? Por allí, ¿no? Tiene Versalla Treinta y dos Me metió aquí Y no tenía Claro, me metió aquí Bueno Bueno, del prota no te despegas Porque el prota siempre va contigo Tú eliges a uno de los dos Y sigues su historia Todo el rato ¿Dónde está el monte sagrado? Nosotros debemos permanecer aquí Ah, vale O sea, siempre estás con Yo como me he elegido a rey Pues siempre estoy con rey Pero se va a la chica Que es la otra protagonista Para que haga su parte de la historia Y se lleva algunos personajes con ella Está guay ¿Dónde está guay Yo lo quemo a juego? Oh, no, han quemado algo Que han quemado Me han marcado un suicode en dos Pero bueno, Star Ocean es como el hermano de Final Fantasy Es igual Nada más que te meten Movida del espacio y ya está Por lo demás Es que te dicen que es Final Fantasy Y te lo crees O sea Y más ahora Que Final Fantasy ya no es de turno ¿Sabes? Vale Vale ¿A dónde tengo que ir? ¿Al monte Buromansis? Sí, al monte Buromansis este Me va a tocar irme por todo el mapa Uy, qué pereza Bueno Espérate ¿Quién le está curando? Él Vale 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 A mí cuando me dio por buscar lo que era Descuadr también Me hace como Final Fantasy No Sí Básicamente Ay Lo sabía Espera No Lo estaba haciendo bien Para adelante Es para ir Por aquí Es para ir Pero A ver Nene Es que me da miedo el hielo ese Digo Se me va a partir bajo los pies Me voy a ahogar Ya verás tú A ver ¿Por qué no puedo ir por aquí? Ah, vale Déjale en paz Vámonos Ah, ahora Joder Casi estaba yendo bien No hay Dos personas Pero es que no puedo Yo jugué al Cuatro, creo Y lo dejé Nada más empezarlo O sea No te culpo No llego Vámonos Que no llego Ya me he echado mierda Me cago Quita Pendejo Espérate que no sé dónde estoy Tiene un enfoque de historia Como que muy difuso Sí, entre el rollo Es que ahora Sí, no Y que tienes que estar pendiente Del tiempo No sé qué historia Digo ¿Qué me dice? Que si te metes en el otro lado Cuando hace Cuando llueve Que los monstruos son peores No sé qué Tienes que estar pendiente De muchas cosas Y de qué paso, tío No me da el cerebro Para estar pendiente Tanto Me pasó lo mismo Con el 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 de Stranger Este El Final Fantasy Stranger Este Lo mismo Es que eran tantas cosas A tener en cuenta Que dije Mira, paso A mí tampoco me gustan El mamor Son lo peor Una mamorrita Bueno De vez en cuando Vale Chiquitita Vale A la 20 Mismas morras No quedéis allí Con el orbe Gilipollas De verdad, eh Los 6 Megami Tensei No somos onza, eh Aunque sean de la misma casa Pero no sé Si serán igual Yo me he puesto A este muchacho Pero no Me ha hecho mierda ¿Y qué tal está? Porque a mí Me lleva mucho la atención A Sakura Wars Pero Que también es de lo mismo Pero Hay algo ahí Que me lo impide No sé Aunque los Sakura Wars Son novelas visuales Creo ¿No tengo que venir aquí? No sé si tengo algo Berserk Berserk Ya Hielo Y electro La verdad es que no uso La magia en nada Desolador Ven como de Pues tiene buena pinta Me viene el mapa A ver a dónde Me ha mandado Coño Coño Pues ya estoy aquí ¿No? Ya, vale Bueno, no te culpas A veces yo también Lo hago por esto De hecho Al tornélico Lo probé por primera vez Por eso Porque el diseño Era muy bonito Y dije Uy, vamos a ver Con la princesa Rápido, ¿qué? Aún están en el templo Pues allá que voy Macho Que tal ¡Gracias! 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 Tres poses hoy, ya te digo ¿Para qué poner unos, que podemos poner 15 o 20, no? Los magos de Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! Vale, eso sí que no me lo esperaba ¡Ja! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Arcaria? A ver... Es que... 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 Más chulo uno, con una gafa de sol... En el medievo... Es que... Fantástico... Más, bueno... La verdad, muy peculiar, sí, sí, sí... Muchísimo... Por eso limitan tanto a un Capón también... Arruido... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Oh... Madre mía... Me lo tengo que hacer eso a patas... Señor... Que todavía más... No... 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 Sí, sí, es muy mayor, sí, sí, sí... Tiene 70 y algo... Creo... Yakuza no... Eso... Eso creo que no, eh... Tiene el dejen... Tiene el dejen... Pero no creo que lo sea... Jajaja... Vale... Ya he dicho que te críen... Hay que cruzar... Salica... Y Mosfora... Al norte de la albina... Voy a... Mirarlo... Al norte de la albina... Y donde coño está la albina... Bueno, lo busco luego... Que si no... Vamos a lo importante... Ahora mismo... Aquí estás... Vamos a guardar... Que los voces... Son muchos voces... Y ya nos despedimos aquí... Ya sé que quedan 5 minutillos... Pero bueno... Llevo la hora y media justo... Y me vienen bien esos 5 minuticos de... Extra... Así que por hoy... Lo dejamos aquí... Mañana seguimos... De 5 a 7... Como siempre... Y el jueves... Seguimos con Artonelico... Que no nos queda nada... Y que... Gracias por haberos... Y nos vemos mañana... Bye bye...